Seguimos junto a Totus entregándote las mejores sugerencias y el mejor tip para que puedas cocinar con nosotros. Muchos nos has preguntado sobre cuál es la mejor carne de vacuno para poder hacer al jugo, a la cacerola. Bueno, opciones hay muchas, pero muchas, desde las más costosas hasta las que están más a nuestro alcance. Y una versión intermedia la entrega el guachalomo de vacuno. Es un corte realmente delicioso. Tiene una cantidad de grasa justa, lo que le aporta mucho sabor y humedad también. Necesita una cocción intermedia. Si lo hacemos, por ejemplo, en olla a presión, en 45 minutos no vamos a necesitar cuchillo y con una cuchara basta y sobra. En una olla convencional debes considerar que tapada a fuego medio se demora aproximadamente 1 hora 45 a 2 horas. Recuerda, una tremenda alternativa para que puedas obtener una gran carne al jugo o una deliciosa carne a la cacerola para este fin de año es el guachalomo de vacuno que encuentras en Totus. ¡Gracias!